En la primera parte de este video vimos como Santander, Flores y Paez cometieron la peor de todas las traiciones en contra de la nación solamente para satisfacer sus ambiciones personales y la de sus estrechos círculos de aulicos, porque esos eran quienes lo seguían. Actuaron como viles politiqueros, gamonales de pueblo y así sacrificaron el bienestar de todo el continente que hoy representan 450 millones de seres humanos que deberíamos tener un bienestar similar al de los Estados Unidos y al de Europa, pero que hoy, según la Cepal, 135 millones de nuestros compatriotas viven en una gran pobreza. Nuestra historia sería muy distinta si la politiquería de nuestros países no se hubiese interpuesto en el ideal continental del libertador. Hoy podríamos ser una gran confederación, muy poderosa, toda una potencia mundial. Pero lo que pasaba en ese momento era todo lo contrario. Las potencias europeas dejaron a un lado sus luchas intestinas para planear cómo volver a dominar a la América hispana. Pero acá en América, el único que vislumbraba un futuro grande para el continente que acababa de libertar era Simón Bolívar. Quédate hasta el final para conocer a fondo la segunda parte de esta historia. Esto es Historias de Adelina. Yo soy Adelina Cobo. Bienvenidos y bienvenidas todas a mi canal. El único que tenía la visión clara, que sabía lo que se tenía que hacer, era Bolívar. Él sabía que la única nación fuerte de toda la América Meridional era Colombia. Lo demás era deleznable. Además, sabía que tan pronto saliera del Perú, la nación se perdería porque, según él, no había hombres capaces de mantener el Estado peruano. Tenemos que, mientras en Europa los pueblos se levantaban en contra de los monarcas, en América pasaba un fenómeno increíble. Eran las élites las que se oponían a la revolución democrática que había triunfado liderada por Bolívar, cuyo poder se basaba en la naciente República de Colombia, donde internamente estaban planeando traicionarlo. Pero como Bolívar vislumbró lo que tramaban en Europa, sabía lo que se debía hacer en las nacientes repúblicas. Él venía observando el sistema de Metternich. Miren su genialidad. Así como Europa usaba el sistema para detener las revoluciones liberales, él quiso usarlo para detener a las élites americanas y consolidar el triunfo de los principios democráticos. Por lo que así como Metternich había anunciado que la paz internacional estaba vinculada al mantenimiento del viejo orden social en América, Bolívar decía que la paz estaba ligada a la conservación de los principios democráticos y republicanos. Así como a la intervención armada de la República de Colombia en cualquier parte del continente, si algún estado quería traicionar esos principios. O sea que lo que Europa hacía para mantener la tiranía, Bolívar lo proponía en América para consolidar la libertad, diciendo que por eso, por mantener la libertad, América era superior a Europa. Por eso él consideraba que había que mantener el ejército de ocupación en el Alto Perú, al menos hasta que se reunieran los estados en Panamá y se decidiera cómo se iba a mantener la tranquilidad entre los estados de la nueva confederación que saldría de esa reunión. Bolívar pensaba que América tenía que unirse para poder consolidar la libertad que acababan de obtener y que tenían que diseñar un sistema político que le permitiera enfrentarse en igualdad de condiciones al viejo mundo que estaba en coalición en la Santa Alianza. ¿Ya ven cuál era la grandeza de su pensamiento? Con tantas intrigas, Bolívar sabía que el Congreso de Panamá no podía ser panamericano, no podía incluir a toda la América, así tal cual se lo dijo a Santander. Bolívar le insistió a Santander que no invitara ni a Haití, ni a Brasil, ni a los Estados Unidos. A Brasil, por razones políticas, pues era una monarquía. A Estados Unidos y a Haití, por razones culturales, porque procedían de culturas distintas a los demás países que estarían en la reunión. Además, en ese momento ya los Estados Unidos se sentían como el amo del hemisferio y no iban a permitir que Sudamérica se les creciera uniéndose en otra confederación paralela a la de ellos. Eso sería un problema grandísimo para ellos. Le dijo que España ya no era un peligro para la América hispana, que en cambio los norteamericanos eran la mayor amenaza porque además de ser muy poderosos, estaban allí cerquita, eran vecinos. Pero como Santander ya tenía su plan en mente, ¿qué le iba a importar defender a Colombia de las superpotencias cuando a él lo que no le convenía era precisamente ese cuentecito de una organización continental que podía truncar sus planes para crear su propia republiqueta y así gobernarla a sus anchas? Para eso se unieron los caudillos regionales, cada uno quería tener su propio feudo donde mandar. Cuando Bolívar no aceptó las oposiciones de Santander al Congreso de Panamá, éste se quedó calladito y comenzó a trabajar en su plan taimadamente. Y así fue como invitó a los Estados Unidos, a Brasil y a todos los que Bolívar no quería, argumentando que él creía en una ideología panamericana, pero de veras era para sabotear el ideal continental de Bolívar. O sea, que le sirvió la bandeja a los Estados Unidos. Vaya vicepresidente que se manejaba Bolívar. El maestro Enrique Santos Molano siempre ha dicho que Santander fue el hombre del imperio en la naciente República de Colombia. Es que desde 1824, en su mensaje al Congreso, él había dicho que la doctrina Monroe era una política consoladora y que Colombia necesitaba un aliado poderoso en el caso de que la Santa Alianza amenazara nuestra independencia y nuestra libertad. Después de hecho el daño le dio a Bolívar toda clase de explicaciones, pero el libertador obviamente no le creyó nada. Se quedó calladito, pero ya él sabía con qué clase de vicepresidente contaba. Bonita manera de darle la vuelta a una traición. Así destruyó Santander la gran oportunidad de convertir a la América Hispana en una gran confederación que hoy se estaría disputando el predominio mundial con los Estados Unidos y con China. Desde Lima, donde recibió el proyecto de Santander sobre el Congreso de Panamá, de inmediato le contestó, la Unión de Colombia, Perú, Centroamérica y México será un bloque político eficaz para convertirse en Adalid de la Revolución Democrática en el continente con las armas de Colombia. Por eso es que él sabía que tenía que mantener el ejército fuerte. Sí puso objeción, pero fue muy diplomático, seguramente porque estaba lejos y eso le impedía actuar. Insistió, eso sí, en excluir a los Estados Unidos, a Brasil, a Buenos Aires y a Haití. Indalesio Lievano dice que con su pensamiento americanista, Bolívar demostró la misma sagacidad y previsión que los padres fundadores de los Estados Unidos. Se refería a Washington, Hamilton y Jefferson, quienes tuvieron bastantes diferencias políticas entre ellos, pero nada quebrantó su férrea voluntad de mantener unida la confederación de los estados que habían formado una vez conseguida la independencia del Imperio Británico. Los padres fundadores cumplieron su destino. No hubo una sola ambición personal que pusiera en peligro la unión de la confederación y además supieron aprovechar el inicio de la revolución industrial para insertarse en la economía mundial. Años después, cuando por causa de la esclavitud los líderes del sur pretendieron formar un estado independiente en el sur de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que gobernaba el país en ese momento, fue fiel a la tradición de sus ancestros o de sus antecesores y reprimió implacablemente el intento separatista. Él era consciente que el poder mundial de los Estados Unidos radicaba en ser un país territorialmente grande y poblado. En toda la historia de los Estados Unidos, a ningún gobernante se le ha pasado por la cabeza traicionar el ideal de los padres fundadores. Es que ellos saben que allí es donde radica su grandeza. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre las razones políticas e intelectuales del libertador para proponer que los países americanos nos convirtiéramos en una gran confederación y así convertirnos en una verdadera potencia mundial. Entonces, después de escuchar esta historia, me encantaría que nos cuentes qué piensas del pensamiento político del libertador. Déjanos tu comentario allí abajo. Si te gustó esta historia, dale like. Es que entre más likes tengamos nosotros, más nos recomienda el algoritmo de YouTube y mejores videos les podemos hacer. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ay, si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto.